Hoy estamos inaugurando un habitáculo para Mono Caragá, especie autóctona de la República Argentina, por un lado y por el otro estamos hoy en lo que es las plazas de las figuras que la verdad que tienen un maestrario botánico bellísimo, el mega robo quebracho y la verdad que recomendamos para que venga la familia y disfruten de este espacio tan lindo y tan frecuente. Gracias por ver el video.